Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer un plato de garbanzos distinto al habitual. Unos garbanzos guisados. Va a ser un plato muy rápido, pero muy rico. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. 400 gramos de garbanzos ya remojados. Orégano, 200 gramos de cebolla. 10 gramos de ajo. Una guindilla o al gusto. 25 gramos de aceite de oliva. 10 gramos de pimentón agridulce. 200 gramos de salsa de tomate. 300 gramos de patatas. Un hueso de ternera. Un muslo de pollo. Sal y agua para cubrirlos. Bueno, pues vamos a empezar picando la cebolla. Aquí la podéis picar un poco a vuestro gusto. A mí me gusta que esté muy menuda, que luego no se encuentre entre la comida. Entonces, bueno, la picamos al gusto de cada uno. Seguimos pelando las patatas y troceándolas. Procurad no hacerlas demasiado pequeñas para que no se nos deshagan en el guiso. Pues ahora ya vamos a meternos manos a la obra y vamos a empezar a cocinar. Voy a calentar la olla con un poco de aceite. Pues vamos a pochar la cebolla con el ajo. Procurad que el aceite no esté demasiado caliente, porque si no, según lo echamos, se nos carboniza. Añadimos también la guindilla. Yo en este caso la tengo ya picada. Bueno, cuando la verdura esté más o menos pochada, tampoco hace falta que esté exageradamente hecha, porque como se va a cocinar después, vamos a añadir el pimentón. Una cucharada así más bien generosa. Removemos para que no se nos queme y añadimos la salsa de tomate y un poco de orégano. Vale, ahora vamos a añadir las patatas. Añadimos los garbanzos previamente remojados durante 12 horas. Para poner los garbanzos a remojar, primero echamos los garbanzos y luego añadimos agua que esté más bien caliente. Y un poquitín de sal. Lo de la sal, bueno, es un poco opcional. La gente dice que es para que no despellejen los garbanzos. Entonces, bueno, yo la verdad que tengo la costumbre de añadirlo. Vale, vamos a añadir un poco de sal. Removemos otro poco. Y ahora ya incorporamos el pollo y el hueso de ternera que le va a dar un toque de sabor muy rico. Por último, incorporamos el agua. El agua también es un poco al gusto. Si os gusta muy caldosos, pues echáis un poco más, pero por lo menos que estén cubiertos. Bueno, pues ahora ya colocamos la tapa rápida y los ponemos a cocinar cuando suban las dos rayas de presión una media hora. Entre 25 o 30 minutos. Depende un poco de la calidad de los garbanzos. Bueno, pues ya tenemos los garbanzos listos. ¡Mmm! ¡Qué olor más rico! Mirad qué pintaza. Bueno, pues vamos a servirnos un plato que se nos hace la boca agua. ¡Mmm!